hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre escuchar una cosa sé que yo subo muchos vídeos papá papá y me veis este es uno de los mejores vídeos que vais a ver para mi punto de vista de lo más importante espero porque porque recuperación paro sobre año para el año que viene después queremos como aquella que dicen 6 postura 6 postura que saquen 30 40 apoyos escúchame esto empieza ahora ahora mismo ahora ahora es que si no lo hacemos ahora cuando lo vamos a hacer vale esto también bajo el punto de vista cada uno o lo voy a explicar por qué porque yo a veces una forma otro de otra y es mi forma de recuperarlo para mí me funciona bien y ya está vale para que vamos a empezar por ahí ya sabe que está en el último día el 15% de descuento aquí mira aquí en la tienda canal.com somos los número uno gracias más de 100 pedidos diarios los número uno gracias a ti gracias gracias por verme gracias por confiar en mí como vamos a empezar vamos a empezar primero tampoco voy a subir esto hemos metido unas torbitas mirad esta clase una torba de un kilo de capacidad 6 eurito vale la torba más un 15% ahora que eres descuento que te da las 5 euritos te viene para un kilito mirad vamos a empezar a diferenciar macho y hambre que lo que tenemos por aquí más o nevado más intenso hembra intensa más hembras nevas lo mismo más o más o nevado no más o intenso perdón más o nevado hembra intensa el manejo y como está corta porque tiene cría este de aquí tienen cría y este de aquí tienen cría ahora mismo están cortados lo bueno están cortados pero van a ir en toda la posición y esto que hay tanto lo pondré arriba que toman y a la voladera mañana vamos pero por ahí macho y hembra primero que cambia primero la comida que tengáis la comida que tengáis de la cría no tirarla aprovecharla que se la vayan comiendo aquí están la cosa no está para tirar dinero vamos a empezar esta es la que me queda que ya no me queda más me queda un poquito de comida la se la meto y se lo termina vale empezamos por ahí que se la vayan comiendo empezamos importante vamos en un cambio drástico decir esto no puede ser del tirón y cambio del tiro le quitemos la comida no por eso aprovechamos la comida que ha tenido la cría y se la vamos dando poco a poco junto con la nueva mira he puesto todas estas torvas porque mirad lo veis ya están comiendo mira 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 lo veis está ahí comiendo la vea o no ya empiezan a comer vale está empezando a comer que tenemos pues mirad las torvas y hemos puesto a los machos al piste obviamente manitoba lo mejor del mercado porque está previo que está más un 15% que está más barata que casi ninguna bueno y a la hembra a la hembra perilla que hemos gastado dos kilos de perilla perilla manitoba que es más limpia imposible vale y esto lo hemos metido a la hembra tanto intenta como le va aquí está la perilla semilla perilla a la hembra ahora mismo semilla la hembra ahora mismo ahora después haremos el de linaza pero ahora mismo para la hembra perilla para los machos al piste vale empezamos gris esto tanto macho para la hembra gris para que para que salen minerales que estarán ahora faltos un resumen rápido un kilo de gris un bípar total que está por ahí y un kilo de sal gorda da igual a marca vale un kilo de sal de cureza vale que dos tantos machos para hembra mira lo hemos puesto aquí aquí y aquí vale esto es tanto macho como hembra para que vayáis el vídeo no no se vaya cortando continuamos el tratamiento ahora mismo lo importante es os sale la gota porque le recorta ya la uña todo recortar la la porque lo que soy yo he cogido el exor que está aquí el exor que está aquí lo veo no y he hecho un fan multipower que está aquí fresquito por mañana lo bueno es entero ese tap entero tiene exor para que para mañana y se lo pongo a todos a todos y después dentro de una semana le doy otro repaso fuera 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 si tiene algo que no tiene ya lo digo yo vale ya hemos tratado vamos continuo con otra cosa grasa 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 la hembra los machos no a los machos a la hembra que le he puesto una bolita de grasa por cada uno dos tres lo veas están ya comiendo 4 y 5 1 por jaula para que para que coman grasa tranquilamente ya tenemos otra cosa distintiva de los machos de la hembra vale para que para recuperar la grasa de nuestra pared sobre años que con fuerza que están delgadas desde esto no están no tienen que estar no tienen que estar vale pues empezamos ahora sí vamos con el tema gordo de verdad voy a darle la vuelta porque son las 10 me da igual que hace 40 grados mira estoy chorreando eh mira son las 10 y una las 10 de la noche las 10 y una no las 10 y dos aquí estoy liado con los pájaros porque no me da tiempo vamos a ponerlo por aquí ya que tiene sensibilidad me da igual me la me da que me da igual no voy a molestar vamos vamos a pegar por aquí vale vamos a empezar tanto el de macho pasta de macho pasta de hembra vamos a ponerlo por aquí este ya últimamente actualizado voy a dar a la chapa vamos a hacer el de macho y el de hembra que es la misma parte lo mismo ahora mismo lo mismo vamos a ver que es lo que necesitamos mira qué le voy a hacer yo ajo poco al ajo da igual ahora mismo los dores me da igual ajo molido se va a diferenciar los machos y la hembra lo voy a explicar esto ajo ajo que regula el que queráis yo voy a saber de los dos vale es una tacita ajo multivitamínicos buenos o baratos vamos de una pasta económica un promotor 43 o una vitamina para la muda igual la marca lo que tú quieras yo utilizo este porque está concentrado bueno bonito y barato y es concentrado el promotor 43 después un pequeño tratamiento para que porque ahora está pegando la atoplasmotic que el procedimiento está pegando fuerte le voy a dar un poquito de tratamiento a la pasta vamos a ver para que porque hace falta para los procedimientos vale nada más en esta en este shock ahora mismo en este shock vale y una pasta económica lo que se va a diferenciar los amarillos de los rojos es que el amarillo que utiliza pasta amarilla para no pigmentar para ver cómo pigmenta esta pasta porque me gusta y a los rojos y lo que pigmenta tanto a macho como a hembra porque por ver la nevadura y todo porque el error que hay es que las pájaras mudan mudan se quedan blanca y no se sabe la nevadura que las cárcel nada vale vamos a arrancar este lo voy a dejar para los amarillos no este lo voy a dejar para los amarillos este tubo para los amarillos y este tubo lo voy a dejar para los rojos porque debe echar pigmentos pues arrancamos venga vamos a empezar la pasta una pasta buena bonita barata esta eh mira voy voy por ella esta aquí mira la voy esto deja a pedir buena bonita barata tiene almendras proteínas altas no es que sean mudas no voy a gastar más ojo también hay que ponerle que se molvida después las cosas hay que ponerle también hueso hibio que la tengo por aquí pero eso ya otro día pero acordaros hueso hibio ahora lo voy a mostrar vamos a arrancar que lo voy a hacer rápido tampoco quiero tardar mucho vamos a ver mira esta para los blancos vámonos esta es para los rojos aquí los trozos de almendras buena bonita barata buena bonita barata ahí para los amarillos ahí va para los amarillos esta por aquí la misma una buena pasta os utiliza la marca que os guste más lo que quieras yo o algo económico esta es la amarilla amarilla otro trozo de almendras o vámonos esto viene a 6 kilos pero yo a 5 kilos vamos a ver se quema a menos a la misma altura ahí 5 kilos 5 kilos de cada pasta vamos ahí ahora ajo ajitos cuantos de ajitos yo le hice un cuarto de kilo le he hecho la mitad aquí mirad y la mitad de aquí de ajo ajo 5 kilos le he hecho un cuarto de kilo de cada uno pero para no pelearnos por decirlo en un lado o no otro como quiero decirlo en un lado ahí el ajo bueno bonito barato cosas naturales que que yo la he hecho la hay vamos a ver Promoto 43 ojo esto dice que es importante esto es multivitamílico bueno bonito y barato esto tiene más años que Matusalén esto tiene más años que sacarte los dineros vamos a ver un multivitamínico ojo potente una cucharadita una cucharadita esto es dos gramos por kilo mirad que con esto para dos kilos y medio mirad una y dos con tres cucharadas o cinco kilos lo mismo ya tiene vitamina E mira todo lo que nos queda pasarlo para los guarros vale terminamos pues vámonos ahora esto ya viene a otro costado esto esto es para los hongos y para la capulamosis ojo que me gusta no me gusta engañar vamos a ver grow gold 12 en inglés vamos a ver aquí 20 gramos por kilo por kilo queso no 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 20 gramos si 6 por kilo yo no he hecho tanto 1 1 por kilo 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 porque no es lo mismo curativo que preventivo no es lo mismo que lo estemos curando a que lo estemos previniendo por si tiene atoplasmosis ojo que estos van a estar comiendo los telos cerramos y vamos a meterle caña ahora lo voy a ver por ahí bueno ahora lo importante a los rojos espérate voy a darle la vuelta que me gusta más vamos a ver esta de aquí es la amarilla esta de aquí es la roja que es lo que voy a hacer no meterle mucho pigmento pero lo voy a pigmentar porque quiero ver el rojo de todo de todo de todo vengo para acá al armario la botica fórmula campeón fórmula campeón esto normalmente no hace 10 gramos hace un poquito menos no me ha quedado sin tapas vamos por aquí anda que diga que esto está también muy bien hecho ni rojos brillantes ni nada esto no los quiero para concursos que no los quiero eh vamos a ver vámonos uno dos tres cuatro y cinco vale esto ahora mismo esto nada más es para ahora y se acabó esto lo guardamos porque esto ahora mismo no nos va a hacer más falta vale ahora meneamos aquí se empieza a menear el amarillo porque eso es prioritario empezamos a menear el amarillo este por aquí este por aquí lo van o no esta pata suajito sus vitaminas que tienen pa'lante que hagan una buena muda que tengan sus buenas semillas sus buenas sales y ahora otro vídeo que haré frecuente si le damos sol o no ya explicaré por qué es muy importante ese vídeo ya lo veréis ya lo explico pero con argumentos que no por nada vale mira que pasa mira los trozos de ajo y de almendra lo flipáis vámonos 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 ahora que es lo que hacemos a ver si se lo come o no esto lo vamos usando aquí para rebajarlo lo echamos un ladito eh y yo para probar por ejemplo le pongo esquimitas esto hombre eso no lo tiro yo eso lo rebajo eso no le pasa absolutamente nada ahí ahora veo yo a ver que tal si esto es lo mismo y empezamos con cuatro yo empiezo con cuatro eh después lo hago los rebajos y lo pongo ahí pero que yo no que no que calor eh es que estoy agobiado de la calor que hace eh agobiado ahora tienen de todo lo nuevo normal voy a hacer un clic se lo pongo todo y ahora me veis un momentín que lo tenéis comiendo ya es que no falla eh pero mira aquí eh comiendo pero mirad por ahí eh comiendo comiendo lo veo no mirad pero no porque lo hago mira lo acabo de echar pero mira en fin se ha vuelto bueno vamos a empezar así espérate vamos el gris muy importante ponerle sepias sobre todo a las hembras pa que? pa que se afine el pico y no le falte el calcio que están desgastadísimas desgastadas las hembras están reventadas del calcio que nos hace falta y mañana le ponemos tanto esto de ahí eh pa los que están los nuevos mudas que están allí tanto pa los estos de aquí tanto pa los pichones nuevos todo un repado de exol completo completo y ya con esto empieza la muda recuperamos nuestra ave y lo vamos a dejar perfecto pa el año que viene pegar taponazo en condiciones cuando necesitáis o más ya te dije que darle una segunda oportunidad pero trátalo bien mete la vitamina en condiciones que no ha de parte absolutamente en aquecer los paros como te gustaría a ti y tira de palante ya hablaremos de la bañera de muchas cosas bañera esto lo otro pero así lo bueno no ahí están todos comiendo mira 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 el pienso nuevo estás comiendo ya no falla pues en fin señores muchísimas gracias cuarenta y un grados de calor mil millones de gracias y hasta otra amigos los canarios hasta otra en mi youtube un gran saludo por cierto ponedme en los comentarios que os parece el vídeo que os parece y ya está y ya sabéis la tienda el canario punto com aquí un 15% de descuento extra un 15% hasta el día 15 creo que verano 15 un saludo señores hasta luego